Bienvenidos a una nueva entrevista de Ontología 33. Estamos en el stand de Bioner en Expodental y nos encontramos con el Dr. Luis Cuadrado Canals. Bienvenido Luis. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué has participado en el libro Bioner Casebook con un caso muy especial y muy interesante de una arcada completa bivacilar? Exactamente. Con un abordaje 100% digital. Eso es. Y la primera pregunta es, ¿por qué has elegido este caso y qué has querido reflejar con él? Bien. O sea, este caso lo he querido elegir para el libro porque al final resume un poco la filosofía que tenemos tanto nosotros en la clínica como la filosofía que tiene Bioner como empresa al final, ¿no? Las soluciones que ellos te aportan para tú poder realizar casos de esta manera. Entonces, he elegido este caso porque es un caso que a priori puede parecer un caso muy complicado para mucha gente, pero que si realmente sabes abordarlo con una planificación y unos protocolos correctos, se convierte en un caso que bajo mi punto de vista y el más humilde lo podría hacer cualquier odontólogo, no hace falta que sea, ¿sabes? Con lo cual creo que, bueno, es un caso que resume todas las dos filosofías, ¿no? Tanto la de Bioner como la de la clínica. Es un caso que, como decíamos, es un caso complejo, pero que se puede hacer de manera sencilla. ¿Con qué aspectos se puede hacer de esa manera sencilla? ¿Qué aspectos son clave para conseguir el éxito en el caso? Efectivamente. Bueno, pues lo primero, dentro del libro que nosotros, que creo que tú ya lo conoces, el libro que sacamos hace un par de años, donde describimos los distintos protocolos, pues la filosofía al principio será saber dónde enmarcas a tu paciente dentro de ese grupo de protocolos que podemos decidir para realizar el tratamiento, ¿no? Con lo cual, una vez ya tienes tú enmarcada la categoría de tu paciente, claro, te lo resuelve mucho porque ya sabes si tienes que ir al Digital Arts normal, al Advance, al Stake. Este era un caso, claro, para hacer la técnica Stake de nuestros protocolos, que es una técnica que te permite tener una precisión tremenda a la hora de hacer tu escáner intraoral y, sobre todo, tener mucha predictibilidad de cómo va a quedar esa prótesis provisional en boca del paciente una vez colocada. O sea, la clave es seguir un protocolo definido, con una planificación muy concreta e ir siguiendo cada paso. Es un paso a paso. Efectivamente, es un paso a paso que mientras lo sigas se convierte en tratamientos sencillos. Al final es un poco como la odontología empezó, ¿no? O sea, la endodoncia, cuando empezamos no había protocolos y iba bien una de cada 20, ¿no? La cirugía periodontal, hasta que no llegó Giovanni Zucchelli y sentó las bases, pasó lo mismo, ¿no? Pues esto es un poco igual, al final, mucha gente confía poco en el punto de vista digital para la arcada completa. Realmente es por lo mismo que no funcionaban las endodoncias o que no funcionaba la perio. No había unas bases asentadas y, bueno, pues el objetivo tanto de este caso como de muchos otros, este libro en particular y el libro que nosotros hemos sacado, es la de sentar unas bases para que estos protocolos se puedan utilizar, desarrollarlos, por supuesto, y cada día que sean más sencillos para todos. En tu día a día, ¿qué herramientas o soluciones Bioner son habituales? El título que tiene el caso que yo he puesto es de Pilares Micromini, ¿vale? Para mí, siempre se lo digo a Ñego y me parece la clave que ellos tienen. Hay muchos tipos de implantes, hoy en día, vamos a ser sinceros, casi cualquier implante funciona bien, por lo menos en el corto y medio plazo, ¿vale? Lo importante es que tengas un implante que te sea sencillo de colocar, que un implante te dé garantía de que te va a coger una buena estabilidad primaria, el Bioner Top DM cumple esos parámetros, pero luego lo más importante para mí es la solución protésica que te pueda dar esa marca de implantes o esa tecnología. Entonces, el Pilar Micromini que tiene Bioner es que aunque tuvieran el peor implante del mundo, es que hay que poner ese implante para poder usar su Pilar. Gracias a Dios, combinan un implante buenísimo y un Pilar completamente maravilloso. Entonces, al final, yo esa es la herramienta que más utilizo y es con la que, si me tengo que quedar con una, ese tipo de Pilares. Pues Luis Cuadro Canals, muchas gracias por participar en el libro de Bioner y muchas gracias por seguir compartiendo tu conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Julián, por la entrevista. Como siempre, es un placer. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Pues perfecto. ¿Estamos? Genial. Genial. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a ti.